Planeaban que nacieran al mediodía para que sean unas personas visibles. ¿Viste en la carta? En la carta natal. Sí. El sol está arriba, que es como a las 12 debe estar en la casa 10, que es de la profesión, para que tengan una buena mirada del público. ¿Mirá? Me encantaría ahondar esto. Estamos con María Eugenia Silva, hablando de... un poco de... Me preguntó que... Todo empezó diciendo que yo día cumplís años, y a qué hora naciste, y ahí salió lo del sol. Qué lindo. ¿Cómo estás, María Eugenia? Buenos días. Buenos días. Un placer recibirte. Gracias por recibirme. Un placer. Y a vos, Ferchu, también. Fer Jiménez. Todos los días hablamos. Fer Jiménez, la cosita de Río Yoga, pim, 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 Pedro. ¿Cómo estás, Ferchu? Muy bien. Bueno, me alegra. Me van a contar qué es esta onda del jueves en dos turnos, las constelaciones familiares. ¿Qué podemos hacer? Ya lo hemos hablado, pero como el público se renueva, hagamos de cuenta que no sé nada. ¿Qué podemos hacer con las constelaciones familiares? ¡Ay, eso que se ha puesto de moda! ¡Qué onda! Bueno, la invitación es para este jueves en Navarro. Proponemos dos horarios para ampliar las personas que trabajan, y el abordaje de las constelaciones familiares, lo que permite es tomar distintos síntomas, malestares, incomodidades, problemas, trabas, alguna mala relación y poder buscar el origen de por qué ocurre esto, para llevar sanación, resignificarlo y tomar fuerzas para que la vida continúe. Yo recuerdo que en otra entrevista que hicimos vos dijiste, cualquiera sea el problema que te, que la molestia que tengas, por ahí se arranca para ir a la causa y, bueno, y resolverla justamente desde ese lugar, ¿no? Y es lo que está diciendo, creo. Sí, sí. Inclusive también, desde la mirada de las organizaciones, también pueden ser escenarios futuros, ¿no? A veces trabajamos las metas. Como que te ampliaba, generalmente, cuando buscamos sanaciones por un problema, pero también cuando queremos crear algo para adelante y nos faltan, bueno, también fuerzas o queremos tener mayor claridad, se puede abordar desde las constelaciones sistémicas. Ah, mirá. Sí, mirá. Y eso, ¿cómo es el mecanismo? Que, algo sabemos también, hablamos de esto por esta serie tan famosa, ¿no? Va por ahí, por comportamientos inconscientes que nos manifiestan cosas concretas. ¿Está bien definida, sí? Definirlo por vos. Las constelaciones, es una filosofía que creo que nos acercó Bergelinger, en donde miramos qué trae el sistema y en el mecanismo, como fue la pregunta concreta, es aprovechar el espacio, ¿no? Para buscar representantes y que nos muestren eso que no podemos ver hasta el momento, eso que parece invisible o que está escondido y con esta herramienta le podemos dar lugar. Pero es mágico eso, ¿cómo se produce? Es mágico. Son movimientos del alma. Pareciera que es mágico, pero solamente es entrar en resonancia con aquello que no se le dio lugar. Hay distintas disciplinas que lo pueden llamar el inconsciente, el consciente y el inconsciente, la luz y la sombra. Nosotros acá vemos y damos lugar que se manifieste, es fenomenológico el término que se usa, porque ocurren cosas como mágicas, pareciera, ¿no? Para entenderlo desde otro lugar, pero es poder mostrar o darle un lugar a esto que no estaba siendo atendido. Y ese cambio de poder mirarlo hace que el resultado o las dinámicas se modifiquen. La contraposición de consciente e inconsciente me resuena bien. Ahora esto que vos planteás es más difícil. Es más difícil por ser desconocido. Claro, porque si es lo mismo, uno lo entiende desde otro lugar. Sí, nosotros hay, a veces yo lo comparo con algo más como cotidiano, que es como el amor, ¿no? O, qué sé yo, con los jóvenes que son los que más cuestionan y que buscan quizás algo científico, y le digo, ¿cómo ves el amor? No, se siente o se experimenta. Entonces, es una forma, digamos, en lo fenomenológico, se expresa de la misma manera algo que tiene el sistema o que ocurrió en algún momento y que está disponible. ¿Cómo tomás esto de la mala onda que le ponemos los escépticos a la cuestión? Estás acostumbrada, digamos. Y invitarlos a los escépticos a que vivan la experiencia. Porque en realidad yo también pasé por ese plano. Ah, vos también. Mis raíces son del mundo empresarial y siempre cuento que he sido una chica excel hasta que no lo comprobé, no lo podía razonar. Y bueno, uno llega por una necesidad, una búsqueda, algo que te ha sucedido. Yo hace 12 años que ya estoy en este camino de evolución espiritual, y la verdad que es maravilloso. Y fue así, experimentando y darme cuenta que mi cuerpo registraba otras emociones, poder prestar atención a los mensajes, a lo que pasan alrededor, a los vínculos. Así que la propuesta es que vengan a conocernos. Y que vayamos con una inquietud puntual, concreta, mejor todavía. Aunque no es necesariamente así. Todas las personas que participan... Este es un encuentro grupal. También hacemos, hago constelaciones individuales que son solo con una persona. Ah, pero es un encuentro... En el encuentro grupal, todas las personas que participan seguramente resuenan con los trabajos que se vayan viendo. Y hacemos dinámicas que todos tienen la posibilidad de ver algo de su sistema. Digamos, los patrones son humanos, entonces resonamos con las tristezas, los dolores, la alegría, los vuelos del otro. Y en este caso, la... Estoy diciendo esto que no sé si me lo ayudas a poner en contexto. Conociendo las constelaciones familiares, los órdenes del amor. Esto parece ser una frase del creador, de la... Del creador, sí. Sí, los principios de los cuales se fundamentan la mirada, ¿no? La filosofía se llaman los órdenes del amor. Ajá. Hay cuatro principios que es como nosotros, digamos, que miramos que cuando esos órdenes están alterados, generan desequilibrios y síntomas en las personas. Pero cómo es. Lo que sí parece mágico, yo le voy a dar entrada a Fer, pero lo que sí parece mágico, que vos de chica excel hayas llegado a este lugar. Sí. Esa es la prueba más grande. Sí. Es decir que... Mucha... Sí, te escucho. No, dale vos. Justamente porque somos holísticos, cuerpo, mente, alma, espíritu, emociones. Entonces, a veces nos dedicamos a buscar todo a través de la mente o registramos el cuerpo desde algún lugar y nos falta contactarnos con lo que no se ve, que es el alma, el espíritu y cómo nos muestran las emociones, ¿no? ¿Qué más hay? Hay una tendencia natural de todos nosotros a entrar por ese terreno, pero esto de las constelaciones familiares me produce un cuiki, mirá. Creo que el miedo puede aparecer por lo desconocido. Ahí también tengo experiencia que me pasó con todo lo esotérico de que tenía miedo a la predicción o que surgiera algo que después no lo iba a poder tomar, pero al abrirse tiene que ver más con uno que con estos miedos. Trae paz poder verlo. A mí lo que me preocupa siempre es que en este tipo de situaciones estoy abriendo mi campo energético. Entonces, la primera pregunta que me surge a mí es ¿y a quién entrego mi campo energético? El campo energético es tuyo, es como entrenar un músculo, es poder entrenar la percepción, es abrirnos a registrar qué se siente, qué se percibe a través de este campo. Bien, muy sólida la señora en la respuesta. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien. Gracias por venir. Y siempre trayendo lo mejor. Bien. Hoy me. Chivo, chivo, chivo. Contanos cómo es tu vínculo con María Eugenia y cuál es la idea de este jueves. Y este jueves, bueno, dar un lindo espacio para las personas que quieran conectarse con ellos y bueno, como dijo ella, llegar a la paz, a la calma, ¿no? Porque todo esto, muchas veces estamos muy inquietos, hay situaciones que como que nos superen, no sabemos por qué e inconscientemente hay cosas que tenemos que solucionar. Entonces, es súper importante tomarse un tiempo para uno y trabajar en eso. Hay datos de la realidad que son inocultables, es que todos tenemos un lugarcito donde nos falta un poco de paz. Tendemos más, tenemos menos, pero hay algo que no podemos definir y que nos lleva a intelectualizar el problema, a darnos vuelta, rosca, cómo lo resuelvo, cómo no, no, no tiene eso. Pero sí, no puede ser, por ejemplo, es de noche, entonces estoy peor que mañana. O sea, nos quedamos siempre rosca. Aquí esto sería una punta para luego tirar, dicen ustedes. Sí, sí. ¿Qué simple parece? ¿Cómo? ¿Qué simple parece? Empezamos por uno, porque creemos que podemos dar lo que todavía no cultivamos en nosotros. Esos son como creencias, pero hay que cuidarse y nutrirse para, bueno, para tener fuerzas y también para brindarse de una mejor manera. ¿Sólo puedo dar lo que sí tengo? Sí. ¿Sólo puedo dar lo que sí tengo? Así es. ¿Qué experiencia? Y hay dos talleres, ¿no? ¿Hay dos horarios? Cuéntenos, por favor, eso. De 13.30 a 17 horas y de 18 a 21.30. Ajá. Qué movidita para vos también. Ajá. ¿Para ustedes? Al servicio. Al servicio. ¿Cómo es eso? Al servicio. El rol del facilitador es un camino maravilloso en donde nos ponemos en neutro, en estado vacío y ayudamos a que se genere esa conexión. Así que es al servicio del campo, del otro, del encuentro. siempre decimos que Río Yoga es tu espacio de bienestar y en este caso quedaría confirmado porque están invitándonos a encontrar la paz, Ferchu. Tal cual, así es el bienestar. Siempre lo mejor así. Está en cada uno querer ir, pero hay un montón de actividades para que uno se pueda encontrar y pueda... ¿Y en qué consiste esto? Bueno, vamos. Calma, relajada. Hola. ¿Cómo están? Hay algo que me gustaría compartir que los trabajos más los que vivimos en pueblos chicos a veces queremos cuidar la privacidad, los trabajos son confidenciales y también se pueden abordar sin la necesidad de nombrar todo lo que va ocurriendo. Así que... Lo podemos sentir y registrar pero no necesariamente ponerle el nombre. Vamos, digamos, hay distintas maneras de mirarlo pero en eso me gusta destacar que es muy cuidadoso y confidencial lo que le va pasando a cada uno y que a veces le ponemos el nombre de lo que ocurrió o de lo que trae y también se puede hacer de una manera más anónima. ¿No? Depende exclusivamente de nuestra decisión. Sí, es una... En la dinámica que se da es un encuentro grupal donde nos sentamos en ronda y el facilitador que en este caso soy yo la facilitadora invita a una persona que quiera profundizar en su tema y hacemos una conversación y el tema se despliega luego en el espacio con representantes. Esto puede ser contando lo que va ocurriendo o simplemente tomando los movimientos que se van realizando. así que lo llevamos a cabo según cada persona. Es un disparador impresionante. Sí, tal cual. Es como que hay que vivir la experiencia para saberlo solo eso. Sí, es muy linda experiencia porque te porque te traspasa y digamos descubrís que mirando lo que se despliega en el espacio es mucho más que lo que uno tenía en la cara en el mente o lo que podía ver Vos dijiste que es una así que te escucho. No, me encantaría que puedas que puedan participar que puedas participar con nosotros para que también después hagas de testigo acá en este espacio ¿no? Con tu experiencia. Bueno, muchas gracias. También tenés este trabajás con la como astróloga ¿no? Sí. Sí, soy astróloga de distintas corrientes estudió humanística predictiva vocacional es un lenguaje maravilloso. En tu expresión en tu en tu manera de manifestarte en tu mirada misma yo descubro que es como que el mensaje corporal indica no saben cómo cambia la vida después de esto. Sí. Sí, porque que te amplía la mirada acá también te puedo contar algo como personal mi recorrido con la astrología que fue por curiosidad también primero diciendo será o no será creyendo o no creyendo y la verdad bueno la astrología es un lenguaje que nos permite asociar mirar ampliar ¿no? desde otros ángulos y ¿y qué cercanía tiene todo esto con lo llamado esotérico lo 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 Sí se llama es la parte esotérica esto oculto que se desconoce y que fue tapado mucho tiempo por desconocimiento ¿no? Sí, pero también hay una imagen que se le pone al esoterismo de brujería cosas malas este malas intenciones sí viene eso porque en la antigüedad aquellos que podían predecir o saber algo ¿no? de una información distinta a lo común generaba miedo pero la astrología es solo un lenguaje después las personas si no se combinan alguna otra práctica pero bueno no está a mi alcance y la verdad que esto es lo único que brinda desinformación que nos permite predisponernos y resignificar los hechos bien bien ¿cómo nos inscribimos entonces? a través del del instagram arroba yoga guión bajo rio yoga o al teléfono 11 5414 07 48 ¿podemos podemos hablar de costos? sí tiene un valor de 6500 pesos y para los alumnos del espacio les hacemos un descuento bueno muy bien ¿algo que quieran agregar? sí te quiero agregar que cuando uno se da lugar a conocerse ¿sí? puede ser más protagonista de su vida y elegir entonces la propuesta es eso a que vivas la vida con elección y protagonismo vivas la vida con elección y protagonismo qué definición ¿eh? bueno muchas gracias María Eugenia mucho éxito te esperamos el jueves bueno gracias gracias otra vez por el espacio gracias a Fer por convocarme y la posibilidad de estar con los vecinos de Navarro gracias Fer gracias a ustedes no te hemos dejado hablar nada vos que sos habladora y hoy me tocó escuchar dice todo y perfecto genial repetime los canales por los que podamos comunicarnos por el celular 11 5414 0748 o por el instagram arroba yoga guión bajo rio yoga muy bien muchas gracias chicas a vos que estén muy bien gracias un placer buen día para todos adiós igualmente Eugen que tengas un lindo día en la ciudad 1141 en la república activa tu teclado y enviános un mensaje comunica por whatsapp al 2227 53 98 56 NBR la radio 90.5 desde Navarro